Hola, bienvenidos a Infoar. Tenemos que tener en cuenta que este incremento va a tener en cuenta el bono de 70 mil pesos para aquellos jubilados que tengan 30 años de servicios efectivos, es decir, que hayan accedido al beneficio sin moratoria y a su vez se les va a sumar un plus de casi 50 mil pesos. Después tenemos unas plaquitas que los vamos a comentar, pero lo bueno es que ustedes sepan que si tienen un haber mínimo, que si tienen 30 años de servicio, van a cobrar el bono de 70 mil, pero a su vez van a cobrar un plus, que es la diferencia con el salario mínimo vital y móvil, que tiene que ver en marzo casi rondaría los 50 mil pesos, pero mediando vamos a estar en los 100 mil pesos para los jubilados, es decir, una jubilación mínima podría estar alcanzando. Casi 250 mil pesos para 1 millón 300 mil jubilados. Que este retroactivo lo va a terminar cobrando por única vez, no es algo que se va a ir dando todos los meses. A ver, esto se da todos los meses en la medida que el salario mínimo vital y móvil no aumente, ¿no? Porque es el 82% móvil, la diferencia que hay con el salario mínimo vital y móvil y respecto de la jubilación mínima, ¿no? Esto de equiparar el salario mínimo vital y móvil a la jubilación mínima. Pero este, doctora, este plus, digo, es por decreto también, estaba en la ley, perdón el desconocimiento, pero quiero decir, no era más fácil directamente aumentar el bono en lugar de 70, llevarlo a 100 mil, por ejemplo, 80 mil, no sé, porque si no es mucho lío de información también para los pobres jubilados, ¿no? Mirá, la diferencia que les queda son 70 mil de este bono que sí lo dieron por decreto, que es el que anunció Caputo. Después les van a pagar 20 mil pesos más adicionales que tiene que ver con esto generado en el gobierno de Macri, el 82% móvil, que ningún jubilado quede por debajo del monto, el 82% respecto del salario mínimo vital móvil. En febrero los jubilados habían cobrado 22 mil 207 pesos, como la diferencia son 41 mil, le queda por cobrar todavía 20 mil más. Y después, la diferencia respecto al salario mínimo vital y móvil de marzo son 31 mil pesos más. Todo eso se va a liquidar en el mes de marzo conjuntamente con las jubilaciones, salvo que se establezca algo en contrario, como siempre decimos con este gobierno, porque siempre las cuestiones es día a día. La verdad es que sí, bueno, es una ayuda y obviamente hay muchas personas que ahora, no sé a vos, nos están escribiendo porque no tenían esta información o este dato con el refuerzo. De hecho, yo no lo sabía o no lo recordaba de esta manera. Lo que me pregunto es si va a haber algún tipo de modificación también en lo que son los aumentos, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora se está llevando adelante el tratamiento del DNU, si se llega a aprobar, ¿qué es lo que puede llegar a pasar para los jubilados y pensionados? Ah, bueno, atentí con eso, seguramente lo hablaremos más adelante también y con invitados, porque hay una, se presentó un proyecto, algunos dicen que es una chicana política, para modificar la ley de movilidad. Quiero recordar el número, 3059-8008, ¿eh? 3059-8008, tenemos... Tenemos mensajes. Buen día, soy Sánchez, yo cobraba una pensión por discapacidad, ahora cobro la PUAN. ¿Me puedo pasar a jubilación? Bueno, tiene que tener, sí, obviamente se puede pasar. Como decimos siempre, la PUAN es aquel caballito de batalla, ¿no? Que tenían las personas cuando no tenían un plan de pago de deuda previsional, es decir, una moratoria vigente. A muchos les faltaba, a muchos, a algunos, les faltaba 5 años y no tenían cómo comprar esos años, entonces caían en la PUAN. No es solamente la PUAN para las personas que no tienen ningún aporte. Cuando tenés 60 o 65 años de edad, lo que podés hacer, en realidad la PUAN se accede a los 65 años de edad. Ahora lo que podés hacer es, con el plan de pago de deuda previsional, cambiarla y pasarla a un beneficio jubilatorio. Bueno, muy bien. Mi marido es monotributista y yo no tengo empleo y estoy embarazada. ¿Quién de los dos debería cobrar la tarjeta alimentaria? Bueno, es monotributista, por lo tanto no hay tarjeta alimentaria, porque él va a cobrar el régimen de asignaciones familiares. Tengan en cuenta esto y una medida muy importante que en un ratito se las vamos a estar contando. ¿Y monotributista social? Tampoco. Los monotributistas sociales cobran tarjeta alimentaria y cobran a UACHE. Es muy buena la aclaración que estás haciendo. Perfecto, Tami. Dice, hola, estoy haciendo la pensión, sus milagros. ¿Cómo hago para cobrar la UACHE? La UACHE, para cobrar la UACHE. Es automática, ¿no? Se supone, claro, que las tiene que estar cobrando en este momento porque ella está tramitando su pensión, todavía no tiene un beneficio en el beneficio de la pensión, ya después va a dejar de cobrar la Asignación Universal por Hijo y la tarjeta alimentaria. Pero en este momento la deberías estar cobrando, formulario 2.90 de rehabilitación de Asignación Universal por Hijo. Salvo que no haya informado alguna cuenta bancaria en su momento, qué sé. No, pero tienen que haber, los niños y las niñas en Argentina están asistidos por un régimen o el otro, pero no pueden no estar asistidos por ninguno, salvo que sus padres tengan un ingreso tal que haga que no perciban ningún tipo de asignación familiar. Soy pensionada. ¿Me corresponde el bono y el del salario también? ¿Me corresponde la ayuda salarial? Bueno, convengamos esto. Pensiones. Esa señora si no tiene los 30 años de aportes, accedió a una pensión no contributiva, solo va a cobrar 94.112 del aumento de lo que dijimos de la ley, 27,18% y el bono de los 70.000. Por eso una pensión no contributiva en el mes de marzo se va a 164.000 pesos. Muy bien. Otro mensajito, Ana. A ver, buen día. Buen día. Cobro Suaf, pagan la ayuda escolar. Pregunta. ¿Hay que entregar algún papel? Sí, bueno, muy buena la pregunta. Lo venimos contando a lo largo de la semana. Tienen que entregar el formulario 2.68 ayuda escolar. Ahí está, que lo bajan de la página del ANSES, ¿verdad? Se lo bajan de la página del ANSES y recordemos, lo bajan de la página del ANSES y lo suben a la página del ANSES porque se puede hacer en forma virtual o bien a través de una oficina ANSES y se les complica toda esta cuestión. Lo tiene que firmar el colegio, lo van a cobrar a los 60 días. Si no lo presentaste antes del 31 de diciembre, recordemos Suaf aumentan los rangos, aumenta a 26.000 pesos. En un ratito te contamos, no todos van a acceder a esto. Hay cada vez menos gente que accede porque hoy se bajaron los topes de las asignaciones familiares, así que menos gente queda adentro. Hoy se bajaron, precisamente hoy lunes. Hoy, hermosa noticia del boletín oficial. Bueno, sí, es una de carne y una de arena, como decís. Bueno, a ver, tengo la jubilación de ama de casa, ¿cuánto me tienen que descontar? Bueno, hay que ver cuántos aportes te faltaban, ¿no? Si te faltan los 30 años de servicios, más o menos van a estar descontándote 50.000 pesos aproximadamente. Es mucho, ¿no? En una jubilación de 200.000 pesos. Digo 200.000 porque es 200.000 con bono. Otra cosa que recordemos, ese bono no se va a tener ni en cuenta siquiera para el pago del aguinaldo. Así que hay que hacer algo desde el Congreso, como vos dijiste, con el tema de la incorporación, del aumento de emergencia de las jubilaciones, de la incorporación del bono, del cambio de la fórmula. El Congreso va a tener que trabajar bastante. Hay varios proyectos que tienen que ver con la seguridad social para sesiones ordinarias. Uno es tema jubilaciones y el otro es tema aumento de las becas progresar de emergencia también. Así que los diputados y las diputadas tienen que trabajar muchísimo. Por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.